¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 7 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de Valentina de parte de tus papitos, abuela y tu tía Nelly con el mariachi juvenil Primera Clase. ¡Gracias! 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 El día de un señor, y después la tierra cantó, y hasta el camión de unión. ¿Cómo dice? Es mi niña bonita, con su carita de rosas, es mi niña bonita. Cada día más preciosa, es mi niña bonita, es llena y doy clave, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, con su carita de rosas, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, 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 es mi niña bonita. Un aplauso para ellos, es el último Y le damos para que tome esas ciencias Y vamos a comenzar a empezar a hacer una cosa ¡Suéltame a mí! ¡Suéltame a mí! Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa Encuentro las palabras y ves un poco rosa Y saco una rosa, te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? ¿Tú sé que desde cuándo llegaste de repente En mi corazón se puso a ventar ¿Sabes una cosa? ¡Suéltame a mí! Gracias al cielo, por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo, y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí, cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? 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 especial en la noche, apagar las delincuentes, porque esto se llama aquí y se le va a pasar. Será tal vez que andas deseando, una ilusión, un sueño más amado, te sentirás una mujer y en este día vivirás deprisa. Estarás junto con esto y dejarás siempre sentir un beso y cuando falles y si quedas encendidas, comprenderás que aún te quieren tiar. Quise primavera, tienes que reunir, quise flores nuevas te quedan feliz. Quise primavera, quise flores nuevas, que una vida tenga por vivir. Quise primavera, tienes que reunir, quise flores nuevas te quedan feliz. Quise primavera, quise flores nuevas, que una vida tenga por vivir. Quise, por vivir. Seguimos con este par de vieja. En el momento para que queden a mi hocito y les sitio. Para que les cojen al noисito y el abracito. En este llama por favor a sus esperc нас. Quise primavera, quiseOSS В,cutydd, quise registration. Y pensé que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan tranquilo ya quince años no puede ser Recorder toda la alegría que me has reído Y vivir en el circo sonrías en el mundo Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no te despedí Como si de arriba me dieran más Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Un abrazo que se escucha ahí Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no me despedí Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y un fuerte aplauso para ella que se escucha Seguimos con algo porque te la saquen a bailar Y me acompañan con las palmeitas 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 Por el oro y las peslas del mar Y las olvides de la ley que se escuche ya Solo que un recuerdo aclaro De la infancia que en fin ya pasó Celebremos un día tan dichoso Tus antiguos, parientes y yo Y el que se la sepa nos acompaña cantando bien bonito ¡Sí, sí, sí! ¡No es que no! ¡Odys! Lamento que les pensaron que iba a llegar Tan viejos es la aventura Perdiste la cordura ¿Qué? Yo solo vivo al momento Los compromisos toman conmigo Contigo no es diferente Que no es la excepción ¡Vuelve! ¡Dónde hay claves! ¡Dónde hay claves! Yo no quiero compromiso Yo soy un joven de paso Y de paso Y de paso ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! Disfrutando de la cita ¡Bien venida! Solo vamos a cobrar las penas Que el mismo que yo lo voy a pasar ¡Arriba! Que levante la mano El soltero feliz El que duerme El que duerme El que duerme Y despierta Conoce El que llega a su casa A la hora que quiere A la hora que quiere ¿Va a estar? A quien no lo regane Y a quien no le revisa El celular El que duerme Un poquito El que duerme Un poquito ¿Quién? Que levante la mano El soltero feliz Bueno Nos van a cobrar Con las banditas Todo el mundo Pero bien fuerte Porque nos vamos Con el sabatero De su barrio Esta persona Cha, 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 cha Un, dos, tres Mariachi, primera vez ¡Ey! Y ahora sí Se va preparando Nuestra cumpleañera Y cuatro chicas más Que te quieran acompañar Las vas a escoger Llámalas Llámalas ¿Listo? Para este feliz Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Va! El baile de su azor No baila que está de mod El baile de su azor No baila que está de mod Agarrando el cuaderno Y no va de que sol Dale, 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 dale Rillando la balonza Y a darle, pase siempre Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Preparadas Preparadas Cinco chicas Cada una Se va a hacer al frente De un mariachi Empezando por nuestra cumpleañera Con quien tú Quieras bailar Princesa De frente con un mariachi Ágale su bien Sigue, princesa ¿Con quién te vas a hacer tú? ¿Con quién te vas a hacer tú? Princesa Y los ríos Aquí les cojo Aquí les cojo El cacho Pa'ca ¿Qué que nos hacemos aquí en el esquino Pa' que no nos vean? ¿Listo? Preparadas Como lo ensayamos Con alto mano arriba Así va barata Se para bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba la escena Y abajo se siente Sua, sua, sua Sua, sua Sua Sua, sua Sua Eso Ya se lo aprendieron Vamos con la segunda parte Preparadas Sua Con alto mano arriba Así va barata Se para bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba la escena Y abajo se siente Sua, sua 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 Y aplauso muy bonito para ellas Que se escuchen familia Muchísimas gracias princesa Princesas Salgan la bandita Sua ¿Por qué? Salgan la bandita Un aplauso muy bonito para que se escuchen para nuestra compañera Mucho cariño hasta este momento a nuestro show pero antes ya tenemos este detallito torta 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 eso y la torta de una vez encargar listo vamos con la ñapita entonces ñapita ¿qué quieres escuchar princesa? lo que tú digas ¿te gusta algún artista en especial? si te gusta algo de popular lo que tú quieres ¿no te gusta nada? cómese los papitos si quieren alguna que quieren dedicarle si quieren otra de 15 años otra de 15 otra de 15 ¿le año feliz? ¿sí fue el primero? ¿tú quién se ha llorado? ¿le gustó bien? ¿le gustó bien? te dio un mes ya la cantamos sí, al principio la cantamos pero ya la cantamos es que no haya acordeón que nos olvió la caja y todo ¿cuál quieren? si quieren alguna de más de 15 años 15 años de la señora Rivera mágicas princesas ¿quién es la señora? ¿quién se llama? ¿quién se llama? ¿quién se llama? ¿quién se llama? ¡salud! hoy es un lindo día fecha especial para ti cumples 15 años mi niña que no olvides tu niñez y tampoco a tus papitos los que me vieron crecer que no olvides hace 15 años mi niña no sabrías que el nacer hoy nos alegres en tu voz empiezas a ser mujer dejas atrás tantas cosas tus sueños y tu niñez no esperabas ansiosa muchas 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 que ser y el aplauso bien bonito la alegría sí señor hace 15 años mi niña nos alegras ya no sé hoy nos alegres a todos te empiezas a ser mujer dejas atrás tantas cursos tus sueños y tu niñez te respirabas ansiosa tú ya querías que ser y el aplauso bien bonito bien merecido muchísimas gracias de esta manera se despide su mariachi juvenil primera clase que sigan la rumba y hasta una próxima oportunidad no olviden seguirnos en todas las redes sociales como mariachi juvenil primera clase hola amigos como están hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar chau 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 Gracias.